Los años 2000. El comienzo del nuevo milenio, dio paso a una década, de evolución tecnológica, con el nacimiento de redes sociales, como Facebook, y el dominio de Google, la transformación de la industria de la música, y la influencia del mundo del espectáculo, sobre la cultura, y la moda. El cine de horror, también trató de apegarse a la nueva década, con un nuevo estilo, y explorar más el terror visual, caracterizando la sangre, y lo visceral. Toda una nueva corriente de películas salieron, y algunas se convirtieron en, franquicias exitosas, o rentables, que se volvieron en las sagas, de una nueva generación. En el día de hoy, vamos a ver algunas de las franquicias más populares, del terror de los años 2000. Pues sin nada más que decir, comencemos. La trilogía Firefly, de Rob Zombie, es uno de sus trabajos más destacados en el terror, y fue su debut, como director desde aquí. Una saga, con un estilo sucio, y retorcido, muy inspirada en la masacre de Texas. Las películas que conforman la trilogía, llevan nombres diferentes, la primera siendo, La casa de los mil cuerpos, Los renegados del diablo, y Los tres del infierno. En todas, tenemos la presencia de la enferma familia Firefly, siendo el Capitán Spaulding, el miembro más popular, y destacado. Hatchet, es una franquicia que nunca demostró, caracterizarse por tener una buena calidad. Sin embargo, tiene quizás de las mejores muertes, en el cine de terror, de los últimos años. Brutalidad, crudeza, y la sangre, son sinónimos de Hatchet, esta saga lleva hasta la fecha, cuatro entregas. Que son slasers, hechos al estilo de la vieja escuela. Victor Crowley, es el sanguinario asesino, de todas las películas, y es uno de los favoritos de los fans, del terror. Jeepers Creepers, ha dejado un gran impacto en la década. El demonio, o también llamado, el Creeper, se convirtió rápidamente en un icono de terror moderno. La saga de Jeepers Creepers, está conformada actualmente, por cuatro entregas. Pero lastimosamente, las polémicas de su director, hicieron que esta prometedora saga, tuviera un bajón considerable en su calidad. Pero nunca olvidaremos, lo que un día fue, el demonio, que come cada 23 primaveras, que fue un emblema para el terror, de los 2000. Las películas de, frecuencia mortal, no son muy populares que digamos, sin embargo, las tres películas que tiene, son slasers sumamente entretenidos. Rusty Nail, un psicópata conductor de camión, es el asesino de la trilogía. Unos films, que no te arrepentirás de ver, si no los conocías. Destino final, fue toda una innovación en su momento. Dio una vuelta por completo al slaser, al presentarnos la idea de, la muerte, como un antagonista. Las cinco películas, se envolvieron en las favoritas de la década. Rápidamente, se convirtió en una de las sagas más populares, del horror de los 2000. Light Forest, es otra saga que tampoco, se destacó por la calidad de sus pelis, sino por la sangre, y la brutalidad. Y para que negarlo, Chrome School, tiene un diseño increíble, sus cintas son de bajo presupuesto, pero son slasers, que ofrecen lo que prometen, un festín de sangre a manos de un asesino genial. La saga de, El Hombre del Saco, o también llamado, El Bohemian, es una trilogía, con entregas muy diferentes en sí. Pues cada una cuenta con un villano, y un tono diferente. Pasando de lo paranormal, al slaser, pero aún así, es una franquicia que se puede disfrutar, si bien, no es tan popular como otras en la lista, deberías echarle un vistazo. La saga remake, de La Masacre de Texas, fue todo un acierto. Después del decepcionante final de la saga original, esta nueva franquicia rehabilitó la marca. Presentando una historia más conectada, a diferencia de la saga original, también la genial presencia, de este nuevo Leatherface, y su familia. Estas dos entregas, son slasers, que te recomiendo bastante, si te encanta ese tono dos milero. La franquicia de Saw, El Juego del Miedo, se volvió en la saga de terror insignia, de los 2000, por excelencia. Fue la que más generó secuelas durante la década, y popularizó el gore, en el nuevo milenio. Esta saga, tuvo un gran impacto, y trascendencia, en la cultura popular. Y por lejos, es la franquicia más larga y extendida, de la lista. Jigsaw, instantáneamente se convirtió en uno de los nuevos iconos de horror, de aquel entonces. Las películas de, El Coleccionista, nacieron a partir de un guión descartado para Saw. Si bien, tienen muchos elementos en común, El Coleccionista, supo ganarse su lugar en el mundo del slasers. Es un personaje sumamente infravalorado, que deberías echarle un vistazo. Esto se planeó como una trilogía, sin embargo, su tercera entrega, pasó por muchos problemas, y es poco probable ver algún día, como termina esta increíble saga. Cabin Fiver, fue el primer proyecto cinematográfico de, El Irot, muy popular por su trabajo, como director en el terror. Su película, logró tener toda una saga, sin embargo, a nivel de calidad, no se destacó como la primera, pero son films entretenidos, si te gustó mucho el concepto, que proponían en la primera. La versión americana de, El Aro, se convirtió en una trilogía algo olvidada, pero en su tiempo, fue todo un boom. Y es que la imagen de, Samara Morgan, es inolvidable. La versión japonesa, logró tener más entregas con los años, sin embargo la versión americana de, El Aro, es la que rápidamente se nos viene a la mente. El Cazador de Wolf Creek, es una de esas sagas dos mileras, no tan populares. Pero es una gran franquicia, sin dudas, basada en un hecho real. Mick Taylor, es el asesino de las películas. Wolf Creek, también probó suerte en una serie. Si no conocías de esta saga, deberías darle una oportunidad. Hostel, es el trabajo más popular de, El Irot, en el terror. Con el tiempo, se convirtió en una trilogía de películas, que popularizaron el concepto de, tortura pornográfica. Las películas de Hostel, nos presenta a una organización, que se encarga de torturar personas, para personas adineradas. Si bien, Hostel, no terminó de la mejor manera, sigue siendo un referente importante del gore, de los dos mil. Camino hacia el terror, es otro de esos slasers, que se hicieron muy populares, durante esta década. Ha generado siete entregas, hasta la fecha. Y nos presenta, una familia de caníbales deformes, que asesinan a todo aquel, que ande por sus bosques. La franquicia, se ha convertido en la favorita de muchos, y es una gran recomendación, si te gustan los slasers dos mileros. La saga remake de, Halloween, no duró mucho, pero revivió, y revitalizó la marca. Después que su saga original, terminará de una manera decepcionante, Rob Zombie, toma las riendas, y nos presentó a, un Michael Myers brutal. También nos mostró ciertos aspectos, que se destacaron, como el origen de su maldad, y momentos sangrientos. Y sin dudas, es uno de los mejores remakes, que se hicieron, en la década. El despertar del diablo, también es otro de esos remakes de terror, que salieron en los dos mil. Su saga original, había terminado hace mucho tiempo, y fue un acierto, revivirlo en la actualidad, apostando más por lo gráfico, y lo explícito. Esta increíble saga de remakes, tiene dos películas hasta la fecha. Tiene muchos elementos en común, con camino hacia el terror, pero logró destacarse por sí solo. El descenso, es una saga no muy popular, pero tiene bastante encanto dos milero, que la hace memorable para la década. Tuvo solamente dos películas, sin embargo, la primera es un film de calidad. Y es de las mejores cintas de horror, que se hicieron en los dos mil, su secuela, no logró superar a su antecesora. Pero ambas, logran representar bien, aquella sensación de suspenso, y gráficamente visceral, y sangriento. La Maldición, fue una versión americana de la popular saga japonesa de terror. Después del gran éxito de El Aro, La Maldición, intentó replicar lo mismo con su trilogía americana. Unas películas, que tuvieron muchos buenos momentos, y que popularizaron aún más la franquicia. La trilogía de Fist, también conocido con nombres como, Cacería voraz, y Atrapados, no es tan popular, como otras sagas en la lista, pero tiene su mérito por ser muy cómica, y sangrienta. Son películas, que no son para todos, pero si eres fan del gore, deberías darle una oportunidad, pues estos films, son un festín de sangre. Salvaje, y explícito, son sinónimos de esta trilogía. La saga de, Actividad Paranormal, fue un boom en su momento, ganando la deputación de ser aterradora. Si bien, ahora ya no es tan vigente, y ya está algo olvidada. En su tiempo, fue todo un fenómeno, consagrándose, como una de las franquicias más populares e influyentes, de los 2000, si de terror hablamos. Exterminio, es una de las mejores sagas de zombies, de todos los tiempos. Conformada hasta la fecha por, 28 días después, y 28 semanas después. Lleno de drama, y de ritmo frenético, se han convertido, sin dudas, en películas memorables. La masacre de Toolbox, es una saga remake, no tan popular, pero que tiene toques geniales de sangre y slasher. Si estás aburrido, y no tienes nada que hacer, te recomiendo las dos películas, de esta saga. Cuando la WWE Studios, empezó a adentrarse a ser películas de terror, hizo una pequeña saga, Ojos del Mal, protagonizado por, el popular luchador, Kane, como J. Conwood Knight, el asesino de la saga. Es un slasher infravalorado, y que merece mucho más reconocimiento. Esta es una lista larga, de franquicias de terror de los 2000, ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Y qué opinas del terror de los 2000? En lo personal me encanta su estilo, y tiene mucha personalidad. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, y por supuesto, suscríbete al canal, para ver más nuevo contenido, checa y sígueme en mi canal de Whatsapp, donde comparto memes, y alguna que otra cosa, también antes de despedirme, quiero mandar un saludo al usuario, Hakuna Matata. Ya con todo esto dicho, yo soy Pelivideos, y nos veremos en la próxima.